Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de Bienestar, Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales. Les estará acompañando su servidora Fabiola Fernández. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Nancy Larios. Ella es ginecóloga, médica ginecóloga, colaboradora de la organización WOM Costa Rica y además médica de la Caja Costa Ricense del Seguro Social para conversarnos acerca de la planificación familiar natural, el tema específicamente de la evaluación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a la pregunta, ¿qué es científicamente? ¿En qué se basa este método de la evaluación? Bueno, como usted lo dice, es un método científico, ampliamente comprobado y de lo que se encarga es de planificar o planear los embarazos o ya sea evitarlos o buscarlos a través del estudio o el autoconocimiento de nuestros propios ciclos menstruales o nuestro ciclo ovulatorio. ¿Tiene que ver con niveles, por ejemplo, de cambio hormonales o en qué consiste? Claro que sí, el cuerpo de la mujer está programado biológicamente para ir cíclicamente llevándonos desde menstruación hacia la otra menstruación pasando por ovulación en un cuerpo que esté sano. Y todo esto se debe a un control que hay de las hormonas actuando a nivel ovárico y actuando a nivel del cuello, del cuello del útero. Y el cuello del útero a su vez produce el moco cervical que es importantísimo en este método de planificación. Sí, justamente esa es mi pregunta. ¿Cuál es el papel del moco cervical y por qué es tan importante en este caso? El moco cervical es importantísimo para la fertilidad. Tenemos diferentes etapas durante el ciclo y que esto obedece a dos tipos de hormonas, tanto estrógeno como progesterona. El estrógeno está en la primera parte del ciclo y la progesterona en la segunda parte del ciclo menstrual. Por la ovulación, marcado por la ovulación. Entonces, el moco cervical va cambiando su consistencia y haciéndose más acuoso o más filante con el fin de que el espermatozoide sea transportado y llevado armónicamente hacia el lugar donde se va a llevar la concepción. Entonces, un moco cervical sano es fundamental para que se dé la fertilización. A través del estudio de este moco y de los cambios que se van dando a través de los días, vamos identificando cuáles son nuestros días fértiles y cuáles son nuestros días no fértiles. ¿Cuál es la efectividad de este método y si los resultados varían de mujer a mujer? La efectividad de los métodos anticonceptivos, bueno, está medido. Básicamente, hay un índice que se llama índice de PERC que lo que mide es cuántas mujeres se embarazan en un año. De 100 mujeres, cuántas se embarazan. Lo que pasa es que depende también, llamamos uso típico y uso perfecto. El uso perfecto es aquella mujer que se sabe el método, ya sea artificial o natural, pero que se lo sabe bien, perfectamente y lo utiliza como debe ser. El uso típico es aquella, por ejemplo, si usa anticonceptivas orales, la que se le olvidó, la que no se le olvidó, o en caso del método natural, la que simplemente no cumple las reglas que hay que cumplir con el método. Entonces, cuando es uso perfecto, hay estudios, hay un estudio muy grande en China que la efectividad es en tasas de embarazo menos de 0.5%, es decir, un 99.5% comparables con los demás métodos de planificación. Ahora, esto varía de mujer en mujer por causas como externas, digamos, cómo lo uso yo, mi propio autoconocimiento. Exactamente. No necesariamente porque el método falla en sí. Exactamente. O sea, depende mucho, es un método que se habla mucho también de usar con la pareja, tiene que haber mucha comunicación con la pareja, y los dos aprenden a hacer uso del método y a llevar el ritmo biológico del moco cervical. Entonces, depende mucho si uno cumple o no las reglas, si la mujer cumple o la pareja cumple las reglas o no, porque muchas veces conscientemente se salta algunas las reglas y quedan embarazados, pero ya eso no es por falla el método, sino porque conscientemente utilizaron las reglas de una forma inadecuada. Bueno, yo creo y por lo que te estoy entendiendo, que la primera regla de este método es el autoconocimiento. Exactamente. Y a veces, yo creo que fallamos en eso, ¿verdad? En escuchar a nuestro propio cuerpo. Quiero que me expliques esto. Claro. Todas las niñas deberían, desde que empiezan la menstruación o desde antes, ya empezar a conocer qué va a pasar con su cuerpo. Deberíamos enseñarles qué es lo que va a pasar desde que empiezan a menstruar. Obviamente hay un periodo de maduración de todo el ciclo, desde las señales cerebrales, señales ováricas, señales uterinas y señales al cuello, que van a ir paulatinamente haciendo una maduración, y después, como una elevación de la función, y al final hay una declinación. Esto lo llamamos el continuum ovárico, hasta llegar a la menopausa. Toda mujer debería y tiene el derecho de saber cómo está funcionando nuestro cuerpo. Incluso eso nos ayuda a identificar enfermedades que se manifiestan a través de problemas menstruales, o problemas de sangrado o anubulación. Entonces, es muy importante que tengamos ese conocimiento de cómo funciona, y qué es normal y qué no, qué podemos esperar y qué no podemos esperar. Ok, bueno, es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, hablando sobre la planificación familiar natural, acerca de la ovulación, con la doctora Nancy Larios, ella es ginecóloga, médica colaboradora de la organización WOM Costa Rica, y además médica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doctora, ¿cómo se pone en práctica? ¿Cuáles son los pasos para poner en práctica este método, el método Billings? Lo más importante es enseñar a graficar lo que la mujer va sintiendo a lo largo del ciclo. Es decir, cómo va viendo el moco, cómo se va sintiendo, si se va sintiendo a nivel vulvar, si se siente húmeda, mojada, seca, y con el fin de ir identificando lo que llamamos el patrón básico infértil, que es un moco que definitivamente es inapropiado para que se dé la fertilización de un óvulo. Entonces, durante el mes se va haciendo una gráfica de lo que, como le digo, de lo que se va viendo y de lo que va sintiendo. ¿Esto durante el día o en la mañana o en la noche? Se va observando durante el día y se anota en la noche. Y son cuatro reglas. La primera regla es que no se deberían tener relaciones durante los días de menstruación fuerte, los días de sangrado fuerte. Esto porque también puede haber cierto moco de que la primera fase, que es la fase donde el folículo se va reclutando para llegar a la ovulación, se puede acortar y no lo podríamos identificar si tenemos relaciones en esos días. Porque el líquido seminal también puede confundir la secreción. La segunda regla es, después de la menstruación, cuando ya tenemos un patrón básico infértil, es decir, que ya identificamos un moco que no es favorable para la fertilidad, se pueden tener relaciones en días alternos en la noche. ¿Por qué días alternos? Porque al día siguiente, con las relaciones en la noche, el día siguiente podemos tener una descarga de líquido seminal. Y eso no es un moco diferente, sino es líquido seminal. La tercera regla es, cuando ya seguimos el ciclo y empezamos a cambiar el moco hacia un moco que va a terminar en una ovulación, el moco va cambiando de humedad, se hace más húmedo, uno se siente más resbaloso, hasta llegar al día pico, que llamamos, que es el día de la fertilidad. Entonces, en esos días no se debería tener relaciones hasta ver que se llegue al día pico. El día pico se identifica porque es el día de máxima resbalosidad y al otro día ya se vuelve, cambia el moco drásticamente. Entonces, la otra regla es, identificando el día pico o el día cúspide, se esperan tres días de cambio de moco y después de ahí tienes vía libre para tener relaciones a la hora que sea, los días que quieras, hasta que venga la próxima menstruación. Cuando se está haciendo un, digamos, se está aplicando esto, tratando de aplicar, pero además la persona toma, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, ya no funcionaría lo del moco. No, no es aplicable. Ok, no se pueden combinar. No, no se pueden combinar porque afecta completamente la producción de moco. Vamos a detener esta conversación para ir a la sección de vivir mejor y luego a la pausa y retornamos con el siguiente bloque. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conversar acerca de la ovulación como método de planificación familiar. Por eso está con nosotros Johansen Palma. Ella es instructora certificada de UOM Costa Rica para la enseñanza del método de ovulación Billings. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por invitarme. Es un gusto para mí estar en este programa. Empecemos. Por favor, primero cuéntenos qué es este método de ovulación. El método de ovulación Billings es un sistema único de planificación familiar. Le permite a la mujer reconocer de forma sencilla el reconocimiento de su fertilidad y se basa en un conocimiento científico de los niveles cambiantes de las hormonas femeninas que van a alterar el moco cervical y que este a su vez va a ser percibido en el área genital de la mujer y de esa manera se establecen esos patrones de días fértiles y de días infértiles. Eso es algo que por su cuenta ella solita, la mujer, lo puede percibir, distinguir. Exactamente, exactamente. No es necesario tocar el moco cervical, que es una de las cosas que si uno busca en internet van a aparecer una mujer estirando el moco cervical y eso no es necesario. Eso es otro método que se desfiguró, de lo que era el original método Billings, que se basa simplemente en la sensación que yo tengo en el área genital. Ese moco cervical que baja, yo lo siento aunque no lo vaya a tocar. ¿Es diferente que el método del ritmo? Sí, es muy diferente porque en el método Billings necesitas hacer un registro diario. Todos los días escribimos qué es lo que siento, qué es lo que veo incluso, pero no es tan importante lo que veo, pero hay que anotarlo ahí para llevar un registro y que se forme un ciclo menstrual a lo largo del mes. En el método del ritmo no se lleva registro y no se perciben esas sensaciones, sino que se sacan cuentas. Por eso se llama el método del calendario. En el método Billings no se sacan cuentas. ¿Por qué razones las mujeres o las parejas optan por este método de planificación? Bueno, los estilos de vida saludables, y las personas y las mujeres que se están preocupando mucho por comer sano, porque se preocupan que su comida sea orgánica, por hacer ejercicios, por tener mejor calidad de vida, se da cuenta que no es congruente vivir de esa manera y estar usando anticonceptivos que sea como sea son químicos, que van a alterar el funcionamiento normal del cuerpo y no calza con esta visión que el mundo está teniendo. Y es una tendencia mundial hacia lo ecológico, hacia lo natural, hacia lo orgánico, y por esa razón cada vez más personas se están interesando en aprender el método Billings. ¿Qué ventajas tiene utilizar este método? Bueno, una de las primeras ventajas es que la mujer se aprenda a conocer, conoce su cuerpo, se empodera de ese conocimiento que ya uno lo trae, ¿verdad?, desde que nace, la fertilidad, que es maravilloso, poder distinguir, incluso porque eso va a afectar mi estado de ánimo, va a afectar la forma en la que yo como mujer me desenvuelvo, y si no lo conozco, pues de alguna manera me voy a desubicar, ¿verdad?, y voy a decir, ¿por qué me está pasando estos días?, ¿por qué estoy así?, ¿por qué estoy como más triste?, ¿por qué estoy como más alegre?, y todo eso lo podemos ver en el registro del método Billings, y eso nos va a facilitar el control, quizás, de esas emociones y la tranquilidad, además de que se mejora la comunicación con la pareja, porque el hombre también va a aprender a conocer, ¿verdad?, que es como un mundo misterioso para los hombres, esos niveles cambiantes de la mujer, y eso mejora considerablemente la relación de la pareja, además de que podemos decidir cuándo queremos tener hijos, cuándo no queremos tener hijos, no contamina el medio ambiente, el método Billings es 100% ecológico, y va a permitirle a la pareja administrar a lo largo de toda su vida esa decisión de ellos, de cuándo queremos tener los hijos, cuándo no queremos tener los hijos, e incluso se podría hasta definir el sexo del bebé que quisiéramos tener. Ok, con respecto a la efectividad, digamos que sería parte tal vez de las ventajas o las ventajas, depende de lo que las personas piensen, pero ¿cómo están?, ¿qué resultados?, ¿qué datos tienen con respecto a la efectividad? La Organización Mundial de la Salud le ofrece un 99% de efectividad a este método, y las investigaciones que se han hecho, una en China, cuando estaba la política de control de natalidad, que era muy fuerte, sin embargo el gobierno de China aceptó el método de la ovulación Billings por esa efectividad que tenía, y fue demostrada aún más en esa población de China. Ok, efectos secundarios, ¿tiene alguno riesgos para el cuerpo? No, en realidad no genera, ya te digo, ni siquiera contaminación ambiental, no genera efectos secundarios en la mujer, por el contrario, más bien nos buscan, porque han tenido efectos secundarios con otros métodos de planificación, y desean, pues, limpiar su cuerpo de todo eso. Ok, ahora sí, coméntenos exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo funciona, lo que nos pueda explicar. Bueno, en este método se lleva un registro similar a este, entonces, voy a explicarte las fases del ciclo menstrual, para que podamos entender un poquito de qué se trata, ¿verdad? Esto aquí es la menstruación, luego de la menstruación iría una etapa de infertilidad, después sigue la etapa fértil que vemos aquí en blanco, y luego de nuevo una etapa de infertilidad. Entonces, la mujer va haciendo un registro diario con su pareja, y va creando todas estas etapas del ciclo, y de ahí la decisión si quieren bebé o si no quieren bebé, de acuerdo en el momento del ciclo en el que estén. Eso no hay, incluso si están en lactancia, incluso si acaban de dejar los anticonceptivos, o si están casi cercanas a la menopausia. Independientemente de la situación, ellas pueden usar el método BILDS. Sin embargo, si hay que considerar que este ciclo es un ejemplo, no es que sea estándar, porque como no se sacan cuentas, no sabemos en qué momento va a iniciar la fertilidad. Y además... Depende de cada mujer. Depende de cada mujer, y además que hay mujeres que ni siquiera tienen la etapa de infertilidad después de la menstruación, simplemente después de la menstruación inician, y hasta hay un traslape de las dos etapas, y de una vez ovula. Entonces aquí lo del día 14 no aplicaría para ellas. Y hay otras mujeres que tienen pues esta etapa, y otras que las tienen mucho más larga. Entonces, se basa en la autenticidad de cada mujer. Eso es lo hermoso de este método, que le permite a uno conocer mi cuerpo. No soy una maquinita estándar que todo el día 14 de julio y el día 28 me tiene que venir la menstruación, sino que mi forma única de funcionar mi cuerpo se va a ver transmitida en este método. Me gustaría retomar también para ir observando la conversación, la importancia de esa comunicación, digamos, con la pareja, ¿verdad? Que me parece que deben ser los dos como ordenados, y también tiene que haber un poquito ahí de fuerza de voluntad. Sí, ordenados en el sentido que todos los métodos requieren un lineamiento para poder usarlo, independientemente de si usan pastillas y todo, igual tienes que tomártela todos los días, no es algo que usted simplemente pueda dejar de hacer, entonces igual todos los días tienes que llevar el registro para poder llevar el método. Y hacer abstinencia unos cuantos días al mes, imagínense que somos fértiles en promedio cinco días de todo el mes, son 100 horas de todo el mes, es mínimo en comparación con todos los demás tiempos de infertilidad que son más grandes, entonces el tema de la abstinencia tampoco es mayor cosa, y además los sexólogos de Costa Rica nos han dicho que las parejas comunes y corrientes, sin importar el método que utilicen, tienen relaciones de dos a tres veces por semana, eso significa que hay muchos días de abstinencia en toda la semana, aunque no usen el método Billings, entonces eso no es... No les haría mucha diferencia. ...diferente, sí. Ok. ¿Dónde pueden las personas obtener un poco más de información si están interesadas? Pueden llamarnos al 2445-3995, es el número del Departamento de Métodos Naturales, y por Facebook también, como WUM Costa Rica, Departamento de Métodos Naturales, ahí nos pueden contactar, escribirnos mensajes, y ahí estaremos respondiendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información, y a todos en casa, donde nos estén viendo, nos están escuchando, los invitamos a continuar con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la planificación familiar natural, para ello nos acompaña la doctora Nancy Larios, ella es ginecóloga, colaboradora de la organización WUM Costa Rica, y además médico de la Caja Costalvicense del Seguro Social. Doctora, después de cuánto tiempo en el que yo estoy anotando, registrando, verdad, lo que está pasando con mi cuerpo, ya podríamos decir que hay un patrón, o que ya conocí realmente mi patrón. Sí, uno puede empezar a graficar en el momento en que uno deja, digamos, otro método artificial, y hay que esperar 15 días, ahí sí, sin relaciones, para ver cómo ese moco se va a comportar. Después de tres ciclos, donde hemos identificado que hay cúspido, que hay ovulación, ya podríamos determinar un patrón básico infértil, ya sin problema. Bueno, si se desea lograr específicamente el embarazo, eso es lo que quiero volver a recalcar para que quede claro, las relaciones coitales deberían de ser, ¿cuándo? El día de identificación del día cúspido. Entonces, es que es el día de máxima resbalosidad. Uno va viendo donde va cambiando el moco, y donde se va haciendo más líquido, o más tipo clara de huevo, más viscoso, más claro, y se siente resbalosidad en el área genital o en la vulva. Esos son los días donde ya estamos cerca de llegar a la ovulación. Durante esos días es donde hay que tener la relación, y los tres días después, porque puede haber una ovulación un poquito retardada, y donde puede haber también una posibilidad de lograr el embarazo. Doctora, cuando hablamos de este método, ¿hay alguna patología en contra de este método? Por ejemplo, los ovarios poliquísticos podrían afectar, o alguna otra cosa, y que además usted vea en la consulta que es muy frecuente. En realidad no hay ninguna mujer que tenga alguna contraindicación para hacer uso del método. Hay ciclos de ciclos, todas somos diferentes, todas somos únicas, y tenemos un ciclo que puede variar incluso de mes a mes. En el caso del ovario poliquístico, la característica principal es que hay ciclos anovulatorios, y ese pico o el día cúspide puede ser muy difícil de identificarlo. Sin embargo, podemos tener patrones básicos de infertilidad, que en esos días sí se puede mantener relaciones. Y es importantísimo mantener una gráfica, básicamente para diagnóstico. Muchas mujeres, a la hora de realizar su gráfica, se le han identificado algunas anomalías, donde se interviene, se soluciona su problema endocrino, básicamente, y al final logran, en el caso de que si ellas quisieran tener embarazo, podrían lograr el embarazo, identificado por una gráfica, que nos dio las señales de que algo no estaba bien. Además, ¿se debe consultar a un especialista antes de iniciar esto? No necesariamente. El método está hecho para ir en acompañamiento. O sea, uno no lo puede aprender solo. Tiene que ir a recibir cierta instrucción, y después de que uno ya inicia, tiene que ir acompañado por un instructor certificado de la Organización Mundial de Billings, donde va a ir acompañándote, revisando la gráfica, y diciéndoles qué cosas están bien y qué cosas están mal, con el fin de que el método sea lo más efectivo posible. Además, bueno, yo quisiera que nos conversara también acerca de la organización que usted apoya, la organización WOM Costa Rica. ¿Qué hace? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su WOM? La organización lo que hace es un grupo de instructores, todos ellos certificados, certificados a nivel internacional, por WOM Internacional, cuya sede está en Australia, que de ahí son los doctores Billings, que fueron los que crearon el método, y ellos se encargan de ir a dar los cursos, o dar, ya sea grupales o individuales, los cursos a quien así lo requiera y lo necesite. Mi función ahí es apoyarlos en los casos donde hay gráficas que nos reflejen alguna enfermedad o algún problema endocrino, donde hay que intervenir a nivel ginecológico con el fin de mejorar o de revertir esa patología a la cual estamos enfrentándonos con esa paciente. ¿Tienen alguna, algún lugar para, o ustedes tienen Facebook o algún lugar para contactar? Sí, hay una página, WOM Costa Rica, es W-O-O-M-B Costa Rica, y también está la de WOM Internacional, y está página Billings Life, que es la australiana, donde hay información de todo tipo, el recurso ilustrativo, donde se puede uno informar acerca del método, y ellos tienen una oficina también. Doctora, para ya ir cerrando el programa, nos queda apenas un minutito. Realmente lo que me deja, digamos, de esta entrevista es el tema de la comunicación de la pareja, porque si bien es cierto, yo como mujer tengo que tener un autoconocimiento para poder desarrollar este método, también tengo que tener un tema de pareja. Digo, no estoy sola en esto. Exactamente. O sea, si bien lo puedes usar sola, en pareja es mucho mejor, y se da un marco también de armonía y de respeto, ¿verdad? Entre respetar lo que mi cuerpo me está diciendo en ese momento, y lo que me está queriendo decir, de qué está pasando conmigo, tanto para vivir una sexualidad saludable. Bueno, agradecerte el espacio, la posibilidad de esta entrevista. Con mucho gusto. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que sea de gran utilidad la información que aprendimos hoy. Además, le recordamos que este método y los métodos en general de planificación y anticoncepción no protegen de las infecciones de transmisión sexual. Pueden seguirnos y darnos sus sugerencias también en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCF. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!